Sé que en un par de días serás campeón del mundo, que prefieres apalancarte en tu audiencia para crear negocios. Mucho más fácil. Trabajas para Drumi, trabajas para Grupo Planetra, trabajas para Iliato Puria... Para Rafa Nadal. Para Rafa Nadal ahora. Bueno chicos, estamos de camino a Madrid. Vamos a un evento de Iliato Puria. Muy contento de ir ahí porque la verdad que Iliato Puria es un pavo que admiro bastante, sobre todo por su mindset. Una referencia a nivel de mindset, de manifestación, de sacrificio, de trabajo diario, entonces es un placer poder conocerlo y a ver si tenemos la suerte y podemos charlar un poco. Ojalá que sí. ¿Tú crees que te pegue un puñetazo, no? Ojalá me pegue un puñetazo, tío. Ojalá me pegue un puñetazo como a Flex, pero está difícil eso, eh. Está difícil y yo por el bien de la empresa mejor digo que no. No, no es directo. ¿Por? Ah, encima no es directo. No. ¿Ve algo al vagón de silencio, sí, no? Hay un vagón de silencio. Dice Felipe que vamos a desayunar ahora un sitio top al que me va a llevar. Una sorpresita. Una sorpresita, sí que un café con leche tontorrón que me va a preparar. ¿Pero que es muy bueno el sitio o qué? Sí, pero es un hotel, se llama Santo Mauro. Es como un palacete de estos así antiguos. Ah, hostia, fue al que fuiste con Gal la otra. Exacto. Vale, vale. Y es bastante top y es buffet libre. Pagas, pero es buffet libre y... Pero pagas, ¿no? Pero pagas, pagas fuerte, pagas fuerte. Muy fuerte. Hombre, para ser un desayuno, creo que eran 50 pavos el desayuno. ¿Qué dices? Sí, sí, pero es muy top, tío, está muy guapo. A ver si está abierto y si hacen desayunos ahora. 50 pavos el desayuno. Y encima, para media hora ahí vamos a estar, pero bueno, vale la pena. Vale la pena. Ahí nos vemos. Hemos llegado al sitio de desayunar, no habían desayunos ya, era hasta las 10 y son las... 19 y son las 12, así que algo tendremos que comer. Pero nos han dicho que podemos tomar algo en carta. La verdad que el sitio es una puta locura, está muy guapo. No hay nada parecido en Barcelona. Que tengan esto de desayunar, mepino, yo no conozco, que nos recomienden por ahí. Pero algo así con una decoración tan top, yo creo que el Majestic igual, pero yo creo que no, tampoco llega. Nos acaban de servir el café con esto que es, Felipe. Una especie de caña o... bueno, una pasta. Una pasta. Y ahora nos dan la carta. Muy top, muy guay. El azúcar, ¿qué te parece así en torrenos? Ah, esto. Me siento un poco como de la realeza, ¿sabes? Está aquí la realeza de Rumanía y la realeza de Colombia. Siempre reales. Acaba de llegar la comida. Esto es el bocata que he pedido yo. Esto lo has pedido tú, ¿no, Felipe? Así es. ¿Qué es? Era un bikini de lomo con queso. Es el bikini más raro que he visto en mi vida, bro. ¿Tiene buena pinta o no? Tiene buena pinta, sí. Creo que esto no te da proteínas, ¿eh, bro? Nice. ¿Y esto qué es? Una torrija así para meterle el dulce, bro. Un poquito de dulce, nunca viene mal. Sí, ¿no? Pues vamos a darle ya que vamos súper tarde al evento. Estoy con Luis. Es de WebPositer. Él ya me había hecho un podcast, que lo podéis buscar si queréis. Tiene su empresa WebPositer, que es de marketing. Sí, SEO, marketing digital. De todo un poco. Es el que me ha invitado aquí, así que te lo agradezco mucho. También nos está ayudando con alguna cosa en T-Store. Es un crack, la verdad. Trabajas para Drumi, trabajas para Grupo Planetra. Sí. Trabajas para Hileatopuria. Sí, para Rafa Nadal. Para Rafa Nadal ahora. Para Ndl Progel, sí. ¿Qué vas a hacer para Rafa Nadal? Pues ahora mismo hemos lanzado una marca, que es Progel. Bueno, ha lanzado él con su equipo, una marca que es Progel, que es una marca como de suplementación, que te vale para todo el día, para antes de entrenar, para después de entrenar, para tu día a día. Y lo que vamos a hacer es posicionarla en la mente del consumidor y reventarlo a ventas. El objetivo son 2 millones de euros el primer año, así que imagínate. Y todo por tema digital, ya sea por Ads, por SEO, va a estar posicionado por todo. Al final todo el mundo va a saber que es Ndl Progel y ese es nuestro trabajo. Bueno, WebPositer son los mejores en eso, también hay que decirlo. Bueno, así que lo conseguiréis. ¿Y con Iliatopuria qué haces? Pues con Iliatopuria ahora, bueno, él tiene su marca, ¿vale? En la marca esta que está lanzando también. También, que yo también estamos ahí con varios temas. Son varias cosas que saldrán también pronto en el canal de WebPositer, saldrán todo lo que hacemos cuando tengamos la oportunidad. Y bueno, hacemos un montón de cosas. Como curiosidad te diré que cuando Iliatopuria vino con su marca, tú ponías camiseta Iliatopuria, que era lo que más buscado, lo que la gente buscaba, y estaban un montón de webs delante de la suya y vendían productos que no eran los suyos, no eran reales, no eran verdaderos, incluso webs que se hacían pasar por la suya con su imagen, etc. Y nosotros enseguida, si ahora buscas camiseta Iliatopuria, salimos primeros y segundos para desplazar a todos los demás, que eso era un trabajo importante de reputación, de marca, y sobre todo de llevarse las ventas y que no se las lleve otra gente que está con un producto que no es real. Ahora he estado haciendo vlogs, estás empezando a hacer vlogs. Estoy empezando. De hecho, estoy grabando ahora mismo. Justo. Ahí tenéis al Fer de Luis. Pero digo que me lo recomendaste tú, una de las personas, ¿te acuerdas? Tienes que grabarte, tal, no sé qué. Sí, sí, recuerdo nuestras charlas. Sí. Que tú también me has recomendado un montón de cosas, pero sí lo de grabarte es súper importante y más. O sea, ahora estás aquí con Iliatopuria, el otro día estabas con el equipo de Nadal. Sí. Y todo lo que tienes que enseñar. O sea, yo he visto todo lo que tienes que enseñar porque... Hemos hablado fuera de cámara. Sí, hemos hablado y me has enseñado muchas cosas. Entonces creo que puedes aportar todo eso al mundo. Y luego conocer, ¿no? Lo que es WebPositer porque yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de marketing ni de empresas de marketing, no conocía a WebPositer y debería conocer a una empresa que trabaja con toda esta gente, ¿sabes? Deberías conocer, tienes razón, tienes razón. Seguro. Nos vemos en Barcelona entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Que en los últimos como cuatro meses o así ha sido, nos hemos hecho como bastantes. O sea, ya llevo tiempo con el proyecto este de revender zapatillas y tal, pero en los últimos cuatro meses hemos pasado de 10.000 seguidores en TikTok a un millón y medio. En Instagram también estamos... ¿Millón y medio en TikTok? Sí, millón y medio en TikTok. Sí, te lo pongo si quieres. En Instagram también estamos creciendo bastante bien. Bueno, también lo estoy llevando a mi marca. O sea, mi marca también está... ¿En paralelos? Sí, en paralelo mi marca personal también está creciendo muy bien. ¿Y cómo la enfocas a la marca personal? Pues lifestyle, básicamente, aunque sí que va muy unida a lo de TikTok. ¿Es contenido de valor? O sea, educativo y tal. No, no tanto, no tanto. ¿Tu día a día? ¿Tu rollo? Sí, más mi día a día, más enfocado a la tienda porque es como mi principal... Sí, pero estos... Ahora ya, sí, ahora estos, ¿sabes? Que bueno, el valor que esto aporte, ¿sabes? Pero también como más... Síguete. Más entretenimiento. Síguete, hombre, síguete, aprovecha. Y nada, lo que te estaba comentando fuera de cámara es que dijiste una frase en un podcast que me gustó mucho y como que me marcó bastante, que es que prefieres apalancarte en tu audiencia para crear negocios. Mucho más fácil. Mucho más fácil, mucho más rápido todo. Mejores deals también. Sí, ¿no? 100%. Mejores deals. Y nada, que muy buen contenido, tío. A ver, tú lo sabes bien porque tú también has emprendido sin audiencia, ¿no? Sí, emprendido sin audiencia. Ahora es cuando has pegado. Sí, yo he pegado nada en los últimos cuatro o cinco meses. Y aún estamos... ¿Y cómo gestionas el crecimiento tan rápido? Pues justo estábamos haciendo un vídeo el otro día de esto, del crecimiento así rápido y es que es una bendición en casi todos los aspectos, casi todo es positivo. Obviamente tiene sus partes negativas, pero no sé, al final la gente que viene te da como mucho amor. En plan, a la tienda nos viene gente de México, nos viene gente... ¿Porque tenemos tienda física? No, en Barcelona, en Barcelona. Y luego también online, obviamente. ¿Y qué te funciona más? 50-50 ahora mismo. Como si la palanca viene en redes, el online debería tirar más. Claro, o sea, si hasta hace tres meses no teníamos online y ahora se ha puesto a la par que la tienda. Imagínate, claro. Sí, y nada, la cosa es enfocarnos más en online, sacarnos la propia línea de ropa y demás. Sí, pero construir marca ahora. Sí, bueno, la verdad, marca, o sea, tenemos... Ahora mismo tenemos más seguidores con muchísimas marcas que yo hasta hace poco... Bueno, y sigo admirando, ¿sabes? Pero con este... Que hemos llegado como a un nivel bastante... Sí, pero ¿qué pasa si vende la y cada una a vender la tuya también? Ya, claro. Ahí tiene más marcas. Sí, supongo. Pues muchas gracias por la charla, muchas gracias por el vídeo. Un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Imagino que estás súper cansado un día como hoy. Gracias a ti por tu tiempo, por haber venido. Te veo aquí hace un rato. Sí, sí. Estaba sufriendo y digo... No, el que sufre, yo veo que el que sufre eres tú por el evento que tienes hoy. Yo estoy agradecido, agradecido con la vida por darme estas oportunidades. No quiero robarte mucho tiempo, pero decirte que yo no sigo la UFC y solo soy fan tuyo por el mindset que tienes. Muchísimas gracias. Por los valores que tienes, por ver que eres un hombre de Dios. De principio, creo que motivas mucho a la gente. Creo mucho la manifestación en lo que tú hablas. Y muchas gracias por tu tiempo. Sé que en un par de días serás campeón del mundo. Gracias, colega. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No te quiero robar más tiempo. No, para nada. Me robas tiempo. Muchísimas gracias. ¿Te importaría hacerte una foto conmigo? Sí, pues.